Dime si pasa por ti ahora Estoy loco por pasar las horas En algún ramal te creo a solas Si me dices ven, andamos de cero a cien Dime si pasa por ti ahora Dime si me dejo paso a tu sola Siento que alguien me controla Quiero oírte a ver Si me dices, ven Vamos de cielo a cielo De cielo a cielo Con uncito feliz Pero yo no voy a caer Que tú crees y te busco Y no sé, pone que lo malguiado Lo siento en verlo Crenta le tinteado Todo es más rico Si no se planifica Voy de camino Dime si paso por qué hora Estoy loco por pasar las horas Y en alguna parte tú y yo solas Si me dices, ven Vamos de cielo a cielo Dime si paso por qué hora Dime si me tiro pa' tu zona Sin tocar en ti Me controla Si me dices, ven Vamos de cielo a cielo No, 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 no